hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal mira lo que me puse para hacer la misión del arma gratis tenía que hacer kills con robots de la facción space stage y estos son los únicos dos que tenía a la mano realmente que fuesen meta y que me ayudasen ya lo había hecho hace un día atrás pero hasta hoy me decidí a reclamarlo estaba pensando si realmente necesitaba otro fendrick ultimate y yo dije no realmente ahorita esto aniquila totalmente a mi fendrick ultimate ya no es ultimate este fendrick decidí ir por todas las armas que no las tengo y como soy coleccionista dije bueno está bastante chido fíjate que me hice aquí los puntos voy de primer lugar pero no utilicé aquí ninguna data pad porque podía gastar data pad comunes pero decidí hacer esto simplemente que jugando no más o menos me hacía 5 6 7 8 a veces 10 12 kills por partida habían unas partidas que pues no me hacía tanta sino 2 o 3 porque perdíamos en 2 o 3 minutos todo eso es factible porque a todo el mundo le pasa ahora tengo data pad para poder completar esto que es bastante chida esta arma no la tengo pero si la he probado en mi cuenta apuestada si me parece bastante buena la dragón hace un daño bestial creo que es la mejor opción aquí está que me voy a ganar que ya la tengo ya la reclamé la husar bastante chida porque es mediana y esta es la otra se está la otra excusa que está por acá entonces esto es lo que voy a reclamar y aquí me dice que tengo que hacer no no jugué tantas batallas con victorias porque como te digo perdí perdí muchísimas batallas es algo normal que me pasa a mí puedo abrir tabletas de datos de arma de oro son 3800 puntos y tabletas de datos de titán me dan 3500 no entonces voy a tratar de abrir esto para completar rápidamente y reclamar el arma y luego reclamar el fenrir ultimate ok gente vamos a ver qué más o menos sale en estas data pads de arma voy a abrir también algunas creo que de robot me piden el otro si fíjate que está dando premios de armas criogénicas creo que también da la dune hay variedad de armas aquí fíjate la dune de todas formas tú le das clic en el simbolito y te dice que te puedes ganar pero no me ha ganado todavía ninguna sonica no tengo muchas sonica de las nuevas el juego antes daba muchas ahora dieron pocas realmente y vamos a ver qué sale un arma que no está mal esta arma ahorita está como bugeada y hace más daño no y aquí ya me marca que tengo algo listo tengo 15 mil puntos todavía me falta abrir dos más para poder completar ese ese marcador así que voy a abrir las otras dos no voy a gastar la de los titanes porque creo que ni tengo y si tengo las voy a dejar para otra otro marcador que salga no que podamos hacer algo chido yo no había gastado nada de esto esperando que saliera algo chido y aquí salió tuve suerte que salió algo chido de las armas estas y primera vez que veo algo tan fácil creo que no hacía falta abrir otra tapa aquí tengo la usar que necesito mira ya la tengo 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 dos y yo me había ganado una tengo tres puede hacer videitos por allí y la otra que me gustaría tener creo que es esta que está aquí arriba no que tengo que abrir aquí data paz de robot de oro o datos de recompensa no de robot que es lo que tengo cuántos puntos me da tres mil uff tengo que abrir bastantica no como seis siete de etapas de esas bueno menos mal que tenía eso guardado allí recuerda que yo no gasto dinero en el juego todo esto literal me lo da el juego si mensualmente a todos los clave de contenido uff aquí me salió un drone pensé que era de robots a ver que hay aquí también hay drones de robot datos de robot pero hay drones y pilotos bueno no me parece muy lógico eso no sé tú pero no me parece como que es muy lógico esa descripción no bueno que me salió un raptor vamos a abrir llamamos dos serían seis mil puntos con esta serían nueve mil un drone solar bueno no sé tampoco vengo por estos premios aunque hay un barrio bueno que sea no han salido repetidos no llevo siete por tres me hace falta esta y otra ok otro raptor pero fíjate que no salió ni una vez uno de los nuevos otro raptor está aguantando mucho el gato ahorita no ojo no me malentiendan pero se supone que esto debería ser como de lo nuevo no también ok está chido vámonos a reclamar todo yo tengo aquí ya supo supuestamente reclamó esto sí a tomar una captura aquí para recoger todo y está bastante chido me parece quien pudo yo sé que mucha gente pudo porque vi demasiados demasiado o sea vi tantos que me sorprendí en torno había gente que se ponía hasta tres raptor y me imagino que estaba haciendo esta misión ahora dónde está ese última y miralo aquí yo lo voy a ocupar con un bernadette no voy a ir por la piloto nueva porque no me no me hace ilusión no gastar tantos recursos por esa piloto me parece que de nadie funciona muy bien y no hay necesidad de hacer nada no recuerda que una me la gané jugando haciendo kills con robot de space test poco a poco las iré subiendo no sé si hay ahorita en una promoción no no hay promoción ahorita de nada no vamos a ver no no hay promoción de nada así que no no lo voy a subir en este preciso instante gente déjame tus opiniones de esta fenrir ultimate pudiste conseguir alguna de estas armas haciendo kills o jugando muchísimo porque así era posible hacer estos estos marcadores jugando demasiado todavía quedan días vamos por la mitad del evento así que tienes chance al menos de ganarte está porque es la más fácil haciendo kills voy a ver si este me sirve o hay otro que yo le actualice las habilidades no sé si este es pero no pienso gastar en esta especialización todavía no y acá de drone de verdad que me quedaría con el seeker si lo tengo o el que más me gusta hoy en día es el el chai creo que el chai es el mejor ahorita para cualquier robot que no pueda tener las están no pero creo que el fenrir si le puedo colocar las están pero tener 22 las están no están mal no bueno gente va así me despido este vídeo solamente lo hago para mostrarte que pues si puede cumplir con este proyecto más que todo las armas son las que me gustan porque tener dos me va a salir muy costoso realmente no estoy usando ahorita no estoy usando al fenrir ultimate siento que me lo matan muy fácil gente se les quiere no va a lanzar una partidita con el ultimate pero con el mío con este no con las armas no las tengo bien subidas para que ustedes lo vean en acción al mío no pero va a comenzar con el mío recuerden que el mío si tiene ya todo todo listo al máximo aquí no tengo creo que todas los efectos permanentes no me acuerdo y gasté tantas actividades y pilas porque es que me confundo porque son igual que las pilas no sigan de tantos módulos nuevos ahora mira fíjense aquí donde yo vivo subió un tema y estuve hoy opinando acerca de ese tema porque yo vivo en un conjunto residencial de seis de seis o siete edificios no me acuerdo cuántos edificios al final no para la cuestión es que vino con alguien con sonica no mames la cuestión es que se dio un pequeño dilema con un animal no con una mascota de un vecino de la raza pitbull entonces un vecino dijo que había atacado a otra vecina y bueno al final como que no lo atacó que atacó fue la mascota y bueno yo de ejemplo opiné que es una raza potencialmente peligrosa no y que se veía de hacer algo pues y más ágil loco salió un dos la veí más rápido porque si no me va a partir yo si no puedo esquivarlo o sea si no puedo irme lo suficientemente lejos porque aquí no le voy a dar y irme lo suficientemente lejos como para que no me partan pedacitos déjame irme para acá ahora yo opiné que obviamente siendo una raza de de pitbull y tengo entendido que son potencialmente peligrosas porque pueden fácilmente matar a una mascota o inclusive a una persona lastimarlas seriamente o matarlas y bueno la cuestión que yo opiné que eso se veía de manejar mejor que el dueño busque un entrenador que socializa al perro y esas cosas no pero yo no sé ustedes qué opinan de eso no sé si ustedes tienen mascotas uf loco pero es que tengo mala suerte mira no el mío si tiene todas las percepciones al máximo que ves ves como aguantó bastante yo tengo gatos 16 años me encanta los animales también me encantan los perros antes tenía una perrita y me duró 9 10 años y bueno casualmente mi perra se volvió agresiva pero yo vivía en una casa así en la casa de mi mamá que todavía mi mamá vive ahí y llegó la llegó el momento en que nosotros ejemplo no no sacamos más a la perrita no porque ella reventaba reventaba las cadenas y trataba de morder a los otros perros y bueno también una vez a una muchacha también quiso hacerle algo entonces más nunca salió o sea en la casa se mantuvo ahí no todo todo el tiempo yo la sacaba que si para el veterinario pero le compré un bozal una pechera cosas así no pero en un edificio es distinto no porque por más que tú trates de evitar el contacto con otras mascotas otros otros vecinos y cosas así pues es muy difícil no evitar evitar una situación porque son accidentes los accidentes son fortuitos y bueno la gente que le gustan los perros comenzó no pero es que no es así que no sé que yo sea loco o sea los accidentes pasan pues son situaciones que nadie busca pero digo yo no si yo quiero mucho al perro pues yo le pago un entrenador y si no puedo me veo vídeos de youtube no yo la perra mía la entrené a esa que les estoy diciendo porque era mía al final no yo la entrené y eso y ella levantaba la patica se hacía la muerta loco estoy aguantando demasiado pero no he podido ir por balizas bueno hacía muchas cosas no la la parita mía en ese en ese en esa índole así de trucos pero realmente nunca pude entrenarla para que no fuese tan agresiva bros o sea no pude pues yo no pude por más que vi vídeos y todo eso no no pude no pude hacerle esa ayuda porque yo creo que es cuestión de ayuda no es cuestión de que tu ayuda es a tu mascota es una ayuda o sea si es tu mascota es parte de tu familia pues tú buscas la esa ayuda prestársela pues y pues nada no opiné eso que si quieres mucho a tu mascota pues lánzate con lánzate con un entrenador que creo que es el único realmente capacitado para ayudarlo pues porque si uno puede yo no puede yo no pude yo te voy a ser sincero yo vi vídeos en youtube no sé qué y nada o sea esa pera cada vez que veía otro perro lo quería comérselo es más una vez se cayó un pollo de un vecino al patio de la casa mía un pollo pero no era gigante un pollo pequeño todavía no tenía plumas no es como un pollo de esos que son de color amarillo pues un pollito pues un pollo pues y la perra se lo comió loco así vivo se lo echó en el hocico y se lo pasó entonces yo dije no loco yo no puedo yo no puedo hacer más nada porque por más que yo intentaba al final de la vida de ella se volvió a decir hasta conmigo se volvió loco a la perra y ya decía en qué sentido yo yo no sé qué es eso o sea yo no soy experto animal ni veterinario ni psicólogo animal nada pero a la bicha le daba una locura ahí de qué ejemplo no cuando era pequeña no le daba eso pero cuando se volvió ya adulta cinco o seis años se volvió así no y qué y qué les digo o sea en mi casa la trataban como una persona así creo que ese fue el principal error pero la vaina es que ejemplo uno no comía pizza es un ejemplo no y uno procuraba darle la mitad bueno de la pizza no le va a un pedazo pero de la hamburguesa uno picaba un pedacito y casi que le damos la mitad una hamburguesa o una hamburguesa entre todos todo el mundo le da su pedazo pues y yo creo que llegó el punto en que ya no sé qué pensaba porque era una perrita y loco te lanzaba si no le dabas y si le dabas no te dejaba pasar ejemplo si alguien le dio o sea entre todos le dimos cinco o seis pedazos luego no te dejaba pasar o sea en el pasillo eso en esa casa es así larga así vieja pues y tenía pasillos y bueno tiene todavía pasillos pero la vaina es que no te dejaba pasar por el pasillo si todavía le quedaba hamburguesa y tirada y tal y yo decía no lo que está está loca no pero no era siempre así y yo decía no porque ella ella no es agresiva no pero a la fin después a la final sí me di cuenta que era pero era sumamente agresiva lo único es que bueno más nunca volvió a salir a la calle y eso y cuando iba a sacar la sacaba pues como no tenía miedo porque una pichera el bozal pues todo uno pensaba que era no sé asesina no pero no era de raza era callejera yo me la conseguí en la calle pues y era así callejera así mestiza no sé cómo se le dice en sus países pero era gigante cuando ella se levantaba yo me hubo un 80 más o menos un 80 y algo ella se levantaba y me llegaba aquí y loco daba miedo pues tenía aporte mira esta vaina me duró toda la partida pero me hice casi 4 millones a punta de pilas de energía por eso te digo o sea el Fenrir ahorita aguantó estoy sorprendido aguanto muchísimo estoy bastante sorprendido pero no me salió ningún dog sádico o sea un dog de esto que tú no le haces daño que te la guía la pantalla y cuando sales del lag ya te mató no no me salió ninguno me salió uno normal que lo puede destruir no pero hay unos dogs que te matan así y hay otros condor que también te están matando así yo no sé si son las especializaciones pero más o menos esto es lo que te va a durar gastando muchísimas pilas de energía y ese es el detalle la cantidad insana de pilas de energía por eso es que trato de no usarlo y al final cuando lo utilizo a veces me falla demasiado me lo matan de una vez y ya casi casi lo tengo allí como una opción a cambiar más bien ahorita me sorprendió que he sorprendido ahorita de verdad que quedó sorprendido porque vi que salió dog salió cóndor salió el titán este la mula salió enemigos fuertes y no me mataron sumamente fácil bueno gente se les quede pasemos por todo el mundo